nuevo color de cabello que les parece? verde menta divino verdad? amigos de yo chingus como estan el dia de hoy yo soy shiro y bienvenidos a un nuevo capitulo de chisme coreano, esta edicion de chisme coreano es solamente de gay dramas, osea de actores, actrices y del mundo hallyu pero enfocado a los dramas, asi que las noticias del dia de hoy van enfocadas a eso, si a ti te gustan los dramas pues bienvenido, pasale a este video y si no, espera el proximo video con chisme coreano de kpop esta semana me dispuse a buscar todo lo que estaba sucediendo dentro del mundo de los gay dramas, cuales son los dramas que estan en transmision, como les esta yendo que es lo que estan diciendo los coreanos acerca de estas historias, antes de eso, no olvides que te puedes suscribir a este canal, picandole al botoncito que esta aqui abajo que dice suscribirse activar las notificaciones para que asi youtube te avise cada que yo suba un nuevo video, seguirme en mis redes sociales es super facil, por ahi siempre ando compartiendo informacion de todo lo que esta pasando dentro del mundo del kpop, ve todo el video completo y si te aparecen anuncios en alguno de mis videos, no los quites porque asi me ayudas, osea basicamente de ahi se paga el internet y el primer tema que vamos a tocar es las criticas del publico coreano hacia ciertas actrices en corea del sur la verdad es que ya no es sorpresa que los internautas coreanos esten atacando a sus artistas de hecho este tipo de comentarios representan estadisticas dentro de las metricas de popularidad de los dramas y de los actores y de las actrices y vamos a empezar con la actriz Min Hyorin quien actualmente es la esposa de Taejang de Big Bang la actriz Min Hyorin recientemente llamo la atencion del publico coreano principalmente de los internautas que criticaron su apariencia luego de su aparicion en un importante evento de moda Min Hyorin contrajo matrimonio con el integrante de Big Bang Taejang y desde entonces habia lucido esbelta y bella cual modelo coreana pero despues de su matrimonio se mantuvo lejos de las camaras y ahora que ha reaparecido lo ha hecho con algunos kilitos de mas los internautas opinaron que se veia muy linda y hermosa pero quizas su aumento de peso sea a que este embarazada los internautas tambien opinaron que la pareja podria vivir feliz durante mucho tiempo debido a que ambos son celebridades amables y cariñosas otra actriz que fue duramente criticada por los internautas coreanos fue Jon Eughey actriz que por mucho tiempo ha sido considerada una de las principales representantes de la Ola Hallyu de Corea luego de haber probado suerte en China durante un tiempo donde no le fue nada mal ella regresa a la televisión coreana con un nuevo drama Fluttering Warning es el nombre de su nuevo K-drama pero debido a la historia de esta producción ella ha recibido críticas poco favorables principalmente por la trama que según el publico a partir del sexto capitulo se vuelve pesada y aburrida por otro lado el publico tampoco desaprovecho a criticar la apariencia de los labios gruesos de la actriz e incluso dijeron que ella deberia de demandar a quien le hizo eso en los labios pues de lo grueso que se los delinean y pintan le cuesta trabajo hasta cerrarlo y eso los distrae osea oigan y hablando de las criticas del publico coreano quien no se salva nunca de las criticas de estos personajes es nuestra queridisima Park Shin Hye muchos de ustedes tambien luego me dicen ay es que tu favorita es Park Shin Hye y hablas mucho si y y y y yo voy a hablar las veces que sea necesario de Park Shin Hye bueno pues resulta que esta semana las criticas para Park Shin Hye y para su drama no se terminaron y es que ya van varios capitulos revelados de este nuevo drama que si ustedes no lo han visto la verdad es que no se porque esta muy bueno las criticas para Park Shin Hye y Hyun Bin en cuanto a su actuacion han sido favorables aunque esta vez lejos de criticar a Park Shin Hye los internautas coreanos criticaron a la escritora del drama por haberle creado un personaje tan flojo y tan soso a Park Shin Hye y es que lo que dicen los internautas coreanos es que el personaje de Park Shin Hye fue escrito de una manera muy floja que realmente si se elimina del drama no pasa nada por otro lado como les dije el publico ha criticado de manera positiva la actuacion y la evolucion de Park Shin Hye y ni que decir de Hyun Bin que esta arrasando con todas las criticas por su excelente trabajo aqui abajo en los comentarios ustedes diganme si ya vieron Memories of the Alhambra si quieren que haga mi video review reseña y hablando de Park Shin Hye la actriz ha donado al departamento de bomberos 20 lavadoras especiales para lavar ropa contra el fuego una donacion de cerca de 50 mil dolares y ella personalmente fue a entregarlas Park Shin Hye decidio donar las lavadoras luego de que esta semana la marca LG anuncio el lanzamiento de lavadoras especiales para ropa y ni fuga al oir esto LG decidio apoyar la causa y por cada lavadora que dono Park Shin Hye la marca donara una secadora de la misma linea quien no decepciono al publico y hasta se coloco como el drama mas visto de esta semana es el drama Encounter protagonizado por Son Hye Kyo y Park Bo Gun y es que en el episodio de esta semana la pareja despues de enamorarse cada vez mas tiene una romantica y emotiva escena de beso lo cual proyecto los indices de audiencia del episodio numero 8 hasta un 10% dentro de su franja horaria siendo el drama mas visto de esta semana y cuantos de nosotros nos quedamos con conocer mas y querer mas de la pareja formada entre el Angel de la Muerte y la hermana del Goblin dentro de Dokevi o Goblin pues creo que nuestra curiosidad y nuestro deseo de querer mas de esa historia sera saciado con un nuevo drama cuantos de nosotros quedamos atrapados por la hermosa historia y quimica de Lee Don Wook y yo y Na en Goblin como el Angel de la Muerte y la hermana de Goblin pues ahora podremos ver a la pareja en una nueva historia y para ello TVL ya ha revelado el primer teaser de su proximo drama Touch Your Heart es el nuevo drama que se estrena en la primer mitad de 2019 y cuenta la historia de una actriz famosa de Corea que se encuentra con un abogado perfeccionista con el cual tendra que compartir una historia por lo que le di de esta historia vendria siendo como un spin off de lo que fue la historia de ellos dos dentro de Goblin porque este mismo drama esta siendo producido por la misma televisora que produjo Goblin tal vez no sea como una referencia total a Goblin pero si podremos ver a la misma pareja con una historia similar porque recordemos que el Angel de la Muerte cuando muere en su nueva vida se convierte como en un oficial en un policia detective algo asi y la hermana del Goblin termina reencarnando en una actriz por otro lado el drama My String Hero ha cobrado bastante interés de parte del publico extranjero y coreano este drama se transmite los dias martes y cuenta la historia de Kan Bok So un joven que fue expulsado de la preparatoria acusado de ser violento y acosar a sus compañeros despues de un tiempo el regresa a la preparatoria se va a reincorporar como a su vida que tenia antes donde su principal objetivo va a ser cobrar venganza de aquellas personas que lo acusaron y que hicieron que el tuviera que abandonar la preparatoria pero mientras planea su venganza el se encuentra inmiscuido dentro de una serie de hechos bastante sorprendentes mientras tanto el actor Son Jonki esta semana envio saludos y puso al tanto a sus fans de todo lo que estaba haciendo esto lo hizo a traves de un video el cual se publico en la cuenta oficial de Facebook de su agencia en este video el informa que desde noviembre ha estado grabando su proximo drama Sandal que sera estrenado durante el mes de mayo de 2019 envio felicitaciones y buenos deseos a todos en estas fechas de navidad y por ultimo esta semana se llevo a cabo la conferencia de prensa donde se presento de manera oficial la proxima pelicula animada de underdog una pelicula que narra la historia de perritos que son abandonados por humanos y que tienen que buscar un nuevo hogar pero durante ese transcurso conocen a mas perritos y como que tienen muchas experiencias muy alegres que durante la presentacion se revelo que Diu estaria prestandole su voz para doblar al personaje principal que se llama Monchi bueno pues resulta que Diu hablo sobre su experiencia de trabajar por primera vez prestando su voz para doblar de underdog se estrena en corea del sur el dia 16 de enero de 2019 la verdad es que si me llamo la atencion la voy a ver y ya que la vea pues igual les hago un video ustedes acá abajo diganme si quieren que yo haga eso es una pelicula coreana y que pues segun el internet solamente se va a estrenar en corea del sur pero pues la magia del internet la vamos a poder ver en varios otros sitios seguramente asi que pues a esperar de underdog y pues nada chingus hasta aqui el video del dia de hoy porque hablo asi no lo se ya voy a hablar bien hasta aqui el video del dia de hoy espero les hayan gustado estas noticias que les consegui sobre lo que esta pasando dentro del mundo de los kdramas si ustedes quieren que yo hable de algun kdrama en especial si me quieren recomendar un drama si quieren que hagamos el review de algun drama de algun alfombra o el tema que ustedes quieran que hablemos en este canal siempre y cuando sea sobre corea dejenmelo aqui abajo en los comentarios para que yo lo este checando aqui abajo en los comentarios diganme si quieren que yo haga la reseña del nuevo drama de Parshine la verdad es que ya vi los dos primeros capitulos tengo una opinion creo que muy solida en cuanto a esa historia y ese drama no se olviden de irme a seguir a todas mis redes sociales en la caja de descripcion les dejo los links para que vayan y me sigan suscribanse al canal denle like al video compartanlo porque asi tambien me ayudan a que yo pueda seguir haciendo mas videos como pues este y pues nada nos vemos hasta el proximo video de chisme coreano recuerden que estoy subiendo videos casi diario osea un dia si un dia no oigan no puedo dejar de ver el color de mi cabello me lo acabo de pintar entonces esta fresco cual lechuga literal lechuga porque es verde ok ya estoy medio tonto emm pues nada estoy muy feliz con mi cabello no se porque es que la camara se ve divino ay me siento tan coreano blanco, lente redondo, ojo rasgado cabello de color coreano copia mexicana de coreano thank you